El actor David Swimmer, a quien conocemos por su papel de Ross Geller en Friends, subió un video en sus redes sociales para demostrar que no es el hombre más buscado en un pueblo de Inglaterra, tras robarse unas cervezas en un restaurante a finales de septiembre. Y todo pasó porque la persona que se ve en los videos de seguridad del negocio se parecía mucho al actor. Oficiales, les juro que no fui yo, tuiteó Swimmer junto al video donde actúa igual que el ladrón, Officers, y su Eric wasn't me. As you can see, I was in New York. Usted mismo juzgué. El post, tuvo más de 154.000 comentarios y fue compartido más de 100.000 veces en Facebook. Al final, la policía agradeció a la comunidad por su rápida reacción y que confirmaron que el Swimmer se encontraba en Estados Unidos en la fecha del robo. Incluso tomaron con gracia la parodia del actor estadounidense. Así que todo quedó en paz con nuestro personaje favorito de Friends. Etiquetas Black Paul David S.C.H. Wimmer Friends Ladron Singular Video.